Soy Juan Latino, nací en Etiopía en 1518, hijo de una esclava negra de familia cristiana. Mi madre fue comprada por Luis Fernández de Córdoba, conde de Cabra, y su esposa Elvira Fernández de Córdoba, duquesa de Sesa, hija del gran capitán. Ambos fuimos llevados a Granada para formar parte de su servidumbre en donde sería asignado a su hijo Gonzalo, con quien desarrollaría una fuerte relación. Pese a mi condición de esclavo, de pequeño tuve una muy buena educación. A la edad de 20 años, tuve la fortuna de casarme con la bella y noble dama Ana de Carleval, de cuya unión nacería nuestra hija Juana. Con motivo de mi matrimonio, Gonzalo me retiró la condición de esclavo y me otorgó una generosa dote. Ingresé en la universidad y obtuve el grado de bachiller en 1546. A partir de ese momento, mi dedicación a la docencia fue permanente, regentando la cátedra de gramática en el estudio creado por el arzobispo Pedro Guerrero, quien siempre me distinguió con su ayuda y amistad. Al quedar vacante su puesto en 1556, pasé a ocuparlo, obteniendo ese mismo año la licenciatura y, poco más tarde, el doctorado en Artes. Tras integrarme en el claustro universitario, llegué a ser una de las figuras más reputadas y destacadas en los ámbitos cultos de la época. Todos estos hechos me convertirían, en la primera persona negra de Europa, en recibir estudios universitarios y alcanzar una cátedra. Fui un gran asiduo a la tertulia poética y literaria que congregaba en mi entorno don Alonso de Granada-Venegas, a la que asistían otros destacados literarios de la época. Aunque la docencia ocupó una parte importante en mi actividad, resulta fundamental detenerse en mi faceta como traductor y comentarista de clásicos grecolatinos, así como autor de diferentes obras, algunas de las cuales desgraciadamente están desaparecidas. De esta vertiente son de destacar mis obras dedicadas a Felipe II, al pontífice Pío V, a las gestas de Juan de Austria o a la descripción del traslado de los cuerpos reales desde Granada al Panteón del Escorial, escritas todas ellas en latín. Fui un hombre del Renacimiento, conocedor profundo de la lengua latina y de su cultura, e impulsor del castellano. Mi nombre traspasó las fronteras locales, como demuestran los elogios que me fueron dedicados por Cervantes o Collado del Hierro, entre otros ingenios. En 1578 murió mi amigo y protector Gonzalo Fernández de Córdoba, a quien profesaba un gran cariño. Continué ejerciendo la docencia prácticamente durante toda mi vida. Fallecí a la edad de 76 años y fui enterrado en la iglesia de Santa Ana, donde descansan también los restos de mi esposa y de mis descendientes.